La separación entre Alba Carrillo y Feliciano López sigue dando que hablar y mucho. Y hoy la revista Hola nos trae una nueva entrega del bombazo del verano. En apenas unos días cumplirían su primer aniversario de casados. Sin embargo, la modelo confesaba a la revista hace unas semanas que el tenista le había pedido el divorcio de manera fría y distante tan solo 11 meses después de darse el si quiero. Ante tantos dimes y diretes del círculo cercano a la expareja ha sido en esta ocasión de primera mano la madre de Alba Carrillo quien ha querido contar su versión de los hechos. Lucía estalla y defienda a su hija ante la aluvión de informaciones que acusan a la joven de prepotente y de mal carácter. Asimismo, la madre de la modelo ha confesado que intentó ponerse a la boda porque preveía que sería una gran equivocación. Sin embargo, resalta que fue el tenista quien suplicó a Alba que siguiesen adelante. Además, reconoce que le ha sentado muy mal que no se despidiese del hijo de la modelo. Lucas, de cuatro años, fruto de su anterior relación con Fonsi Nieto. Feliciano era como un segundo padre para el pequeño, que se pregunta por qué no vuelve feliz a casa. La madre de Alba no pretendía entrar en el círculo de las exclusivas y entrevistas personales. Sin embargo, lo ha hecho porque no piensa permitir ni una mentira más sobre su hija.